Más allá de si me gusta o no la forma en que confronta a Jorge Ramos a sus entrevistados, en este caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de si le gana el protagonismo a Jorge Ramos al subirse al templete, al hablar de sí mismo, al darle prioridad al yo-yo, al yo-yo, me da mucho gusto que don Víctor Tobar, quien por mucho tiempo fue productor de este Espacio Sin Censura, me mande un mensaje y le mando un abrazo y voy a cerrar con eso. Te extrañamos, Víctor, ojalá que regreses muy pronto a este equipo Sin Censura. Dice, ¿por qué Jorge Ramos no cuestiona mejor el contenido de Univision con sus narcoseries, la promoción de narcocorridos y mamadas como esas? Yo pregunto si a Jorge Ramos le quedará claro cómo en este tiempo de inseguridad y de violencia en México, también las grandes televisoras, las grandes cadenas de radiodifusión, los medios grandes, contribuyen a la glorificación del crimen organizado, contribuyen a la desintegración del tejido social. Yo invitaría a Jorge Ramos para que así, como exige respuestas, también generara una autorreflexión, una reflexión al interior de las empresas que él representa. Una reflexión para que se pregunte a sí mismo el gran periodista Jorge Ramos, nótese mi sarcasmo, si la narcoserie del Chapo Guzmán ayuda o jode aún más la situación, porque Univision también se ve en México. Yo le preguntaría a Jorge Ramos, entendiendo que este problema de la violencia y la inseguridad es transnacional, en este caso México-Estados Unidos binacional, muchos mexicanos terminan distraídos, y me estoy viendo elegante, con la música que tocan en la cadena de radio de la compañía que él representa, Univision. Y no es un ataque directo, no es un ataque personal a Jorge Ramos, porque puedo decir que es un pedante, soberbio, lo que usted quiera. Lo conozco, tengo amigos que lo conocen y que pueden avalar mi impresión de él, pero no. Aquí estamos hablando desde una trinchera estrictamente profesional. No se vale tergiversar la información, no se vale por lucimiento personal, decir que un presidente está atacando la libertad de prensa cuando no hay tal. No se vale exigirle al presidente cuando no estás dispuesto a ir ahí, a las zonas en donde está la cosa color de hormiga. Si realmente Jorge Ramos quiere encontrar la verdad para sus televidentes, para sus radioescuchas, para sus lectores, creo que sería importante que vaya a darse una vueltecita a Guanajuato y entreviste a los presidentes municipales de las zonas calientes, al gobernador. Sería bueno que buscara al gobernador de Baja California y vaya a Tijuana a entrevistar al Patas, como le conocen al presidente municipal de Tijuana. Sería importante que buscara al PRIista Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, y entrevistara al presidente municipal de Acapulco, que hiciera la talacha. Porque si no lo hace, nuevamente quedará exhibido como el... Sí, avalo lo que dice Toño Ruiz, el payasito de la tele. Su protagonismo le ha ganado. Y si no me cree, habría que leer sus columnas, una, una tras otra, sobre cómo el dictador Nicolás Maduro lo secuestró en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela. Sería importante que usted viera las conferencias de prensa hablando de yo la víctima, en este caso Jorge Ramos. Porque él ya se creyó el cuento que es tan importante y está a otro nivel que él es la noticia. Por eso, con mucho respeto y para cerrar este segmento, perdóneme, perdóneme, don Ricardo González, mi intención no es ofenderlo, pero así se ve Jorge Ramos a partir de hoy para muchos mexicanos. en la feria se pichin me encontré un acordeón bueno, así las cosas, vamos a las.